Se va de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Es difícil de superar Esta vez fiesta en Barcelona No le tires labia que eso no funciona Y solo vino a vacilar Para la pena olvidar Desde Perri, Madrid Tiene pauta en la de Curi Pide subir y recurrir Siempre la preferí Lo que es bueno tú no corrí No hay guerra en enero Pero yo la quiero pa' abrir Voy a la envidia, vamos a la fiesta Es un bombón y no te habla de menta Con la nota en la lenta Y va a amanecerse porque está contenta En la pista, rompe, sola la revienta No insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe, solita, solita, revienta Dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que intenta En la pista, rompe, sola la revienta No insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe, solita, solita, revienta Dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta Esta de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y más de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Esta de fiesta en Barcelona, no le tires la vía que eso no funciona, y solo vino a vacilar, y barra la pena olvidar. En la pista, rompe, sola la reventa, no insistas, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insistas, no hay compre, no te sale por más que te intenta. En la pista, rompe, sola la reventa, no insistas, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insistas, no hay compre, no te sale por más que te intenta. Salud, le sabe jugaru, sabe más que yo porque tiene más que tú, le probé los labios, le monté la Subaru, no vive con niente, no le gusta revolu, quiere beber blue, quiere que le ponga el label, dice que rompe la pista y va a romper la table, con ella en Ibiza no le gusta, pero es playboy, tiene buen sabor y a mí que me gusta su playboy. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar, está de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Se va de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Madrid, tiene pauta en la de Curie, pide subir y recurrir, siempre la preferí, lo que venda tú no corrí, no hay guerra en enero, pero yo la quiero favorir. No voy a la envidia, vamos a la fiesta, es un bombón y no estamos de venta, con la nota en la lenta, y va a amanecerse porque está contenta. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, difícil de superar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, barra la pena olvidar. Estaba de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar. Se va de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Es difícil de superar Está de fiesta en Barcelona No le tires la vía que eso no funciona Y solo vino a vacilar Y para la pena olvidar Desde Perri, Madrid Tiene pauta en la de Curi Vive, subí y recurí Siempre la preferí Lo que es bueno tú no corrí No hay guerra en enero Pero yo la quiero pa' abrir Hoy a la envidia, vamos a la fiesta Es un bombón y no está una de menta Con la nota en la lenta Y va a amanecerse porque está contenta En la pista, rompe Sola la revienta No insista, no hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dime que necesita, no hay compre No te sale por más que te intenta Se va a fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Difícil de superar Esta vez que está en Barcelona No le tires la vía Que eso no funciona Y solo vino a vacilar Y agarra la pena olvidar En la pista, rompe Sola la revienta No insista, no hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dime que no insista, no hay compre No te sale por más que intenta En la pista, rompe Sola la revienta No insista, no hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dime que no se está mal con fue No te sale por más que intenta Más paga la luz, le sabe jugarlo Sabe más que yo porque tiene más que tú Le probé los labios, le monté la Subaru No vive coniente, no le gusta revolú Quiere beber blue, quiere que le ponga el label Dice que rompe la p...